¿Qué tal amigos de Legión Política? Yo soy Alfonso Mou. Nos encontramos el día de hoy a sábado 7 de septiembre del 2024. Pues arrancamos rápidamente donde la conductora de TV Azteca Carolina Rocha no se midió y se lanza contra el nuevo títere del magnate Claudio X González después de ver que su candirrata Xochitl Galvez no sirvió para nada. Pues ahora maneja como él quiere a Guadalupe Naranjo. Sobre todo este sinvergüenza vendepatrias que pide marchas de mareas fifís. Pero esta vez pide a gritos Guadalupe Acosta casi al borde del llanto de realizar una marcha. ¿Saben para qué? Para darle el apoyo emocional a estos 43 degenerados o perdón senadores del PRIAN MC que están en contra de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se lo pueden perder. ¿Cómo se lo acaba? Comenzamos. México está en medio de una discusión enardecida en torno a una muy necesaria reforma del poder judicial. El diagnóstico lo vivimos todos a diario y es que los mexicanos tenemos un mal acceso a la justicia. Tenemos que encarar justicia que no es expedita y encaramos todos los días niveles dolorosos, insultantes de impunidad. Es necesaria una reforma judicial. Pero a partir de ahí, de este diagnóstico en común, pareciera que estamos enfrascados en un todo o nada o de plano en un nada a nada. Hoy, Guadalupe Murguía, senadora por Querétaro, asistiré a la sesión y votaré en contra de la reforma al poder judicial. El presidente López Obrador quiere aprobar una reforma que en la Cámara de Diputados ya pasó ese primer filtro y que ahora está en el Senado a un voto para ser aprobada si es que alguno de los 43 senadores que han salido de a uno por uno a solicitud del que pareciera es el líder único que reconoce la oposición toda en el conjunto que es Claudio X. González que dijo y ahora me hacen videos. Los únicos que no quisieron entrarle al me haces un video. Fue MC, pero uno por uno han dicho no, no vamos a votar a favor de esta reforma. Todo hasta ahí más o menos bien. El asunto es no votamos por esta reforma, pero ¿qué reforma necesita el país? Y estos señores no lo van a encontrar en la discusión. De hecho, le quiero poner este video para que vean lo que es no entender por qué no se quiere, por qué no se puede y por qué honestamente ni lo requieren. Logramos, o se logró, que los partidos políticos del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y sus senadores hayan reafirmado los 43 legisladores que van a votar en contra de la reforma que quiere destruir al Poder Judicial. Pero no basta que ellos lo hayan hecho ya. Necesitan respaldo. Hombres y mujeres que de manera digna están hoy resistiendo esta embestida. Necesitan nuestro apoyo. Necesitan que sepan que millones de mexicanos estamos detrás de ellos. Por eso, la movilización del próximo domingo, 8 de septiembre. Sí, es Guadalupe Acosta Naranjo, que es ahora como que el nuevo emisario de la voluntad del señor Claudio X. González, el que se quedó con el cascajo o el cascarón, perdónenme, de lo que es la marea rosa, que luego se hizo olitita rosa y ahora quizás es un charquito rosa, que intenta hacer fin la causa de la reforma judicial, pero sin entender que no. El señor Acosta Naranjo nos pide marchar. No vale usted creer que le pida a la ciudadanía marchar por las víctimas que no han encontrado justicia, por las víctimas que han tenido que encarar ministerios públicos corruptos, por las víctimas que no han visto a sus agresores tras las rejas, por las víctimas a las que nunca se les ha resarcido el daño. Es decir, todos los que perdemos día con día por la putrefacción en el poder judicial y que además se quiere reformar y difícilmente podríamos decir que ha quedado claro cómo es que con la simple elección de jueces se podría lograr una justicia pronta y expedita. Eso déjenlo de lado, no. El señor Acosta Naranjo no hace una marcha por la justicia, por la igualdad ante la justicia, no. Bueno, hace una marcha para que le demos nuestro apoyo moral a 43 senadores. Y lo digo en plan de burla, porque necesito que vuelvan a escuchar justo esto. Que estos 43 senadores lo hayan hecho de manera tan digna, no tiene otra cosa que corresponder de nuestra parte más que un agradecimiento. Porque no están votando por un interés particular. Están votando por la patria. Están votando por nuestra democracia. Va a intentar imponerse Andrés Manuel y nunca se da para atrás. Andrés Manuel va a ejercer una enorme presión sobre estos 43 personas, hombres y mujeres, que de manera digna están hoy resistiendo esta embestida. Necesitan nuestro apoyo. Necesitan que sepan que millones de mexicanos estamos detrás de ellos. Por eso, la movilización del próximo domingo, para manifestarles un claro respaldo a estas 43 personas. Que sepan que no están solos. Que los vamos a respaldar. Que estamos todos defendiendo a nuestro país detrás de ellos. Y que se los vamos a agradecer. Porque es como no entender que el máximo apoyo que le dio la sociedad a esos 43 personajes que viven del erario público, junto con los otros 85 que están con Morena, llegaron a ir por el apoyo de la sociedad. Que mostró la máxima expresión de respaldo yendo a entregar su voto. Y cada voto es un designio ciudadano. Y así como los senadores de Morena han dicho que comprenden que el voto, lo que les pidió y lo que les reclama, es que lleven a cabo lo que prometieron que es el plan C, bueno, esos 43 senadores que están ahí, por el respaldo más brutal que puede dar un ciudadano a un político, que sacó su voto, están ahí porque tenían que representar valores del PRI, del PAN, del PRD que ya no existe y que ya fue traicionado por cierto, y de Movimiento Ciudadano. Y aquí, si no nos hacemos los muy güeyes, tendríamos que confesar que por ende están ahí para ir en contra de cualquier plan, proyecto o propuesta de Morena. Entonces, señora Costa Naranjo, si ustedes como partidos creen que tenemos que seguirle sobando a los senadores que ustedes pusieron a contender, con el mensaje que ustedes impulsaron durante meses de campañas financiadas por nosotros, los mexicanos, y si usted cree que todavía tienen que irles a hacer así y la barba, para que cumplan con su palabra, a mí honestamente ya me parece un abuso, y estas ganas de no entender para qué fregados son electos, para qué fregados son pagados, todos los funcionarios públicos. Estos senadores tendrían que cumplir con su palabra, punto. No necesitan ser ni acariciados, ni apapachados, ni besados. En todo caso, requieren, uno, el desprecio porque sus partidos, ustedes, no confían en ellos, y tuvieron que hacer manita de puerco. Y de hecho, están llegando a excesos, como la senadora de Aguascalientes, que cae en esto de no entender que no entienden. ¿Qué no en la oposición son los buenitos que no polarizan a la sociedad? ¿Verdad? Porque esto de agarrar a ingadasos a la gente, me parece, de verdad, terrible. Y esto es como para que al güey que vote en contra lo linchen al TV. Es en serio. Pues sí, en la amenaza esta de lincharlos, en la exhibición que hizo durante la semana a Claudio González, presionándolos, diciéndoles, ríndanme cuentas a mí, a mi Twitter y a mi esta, finalmente logró, no le vamos a quitar ahí sí, el propósito a Claudio González, una, que todos se unificaran en torno a él, a él que representa al pueblo de México, uno se acaba preguntando. Pero bueno, robóse la voz de la oposición, todos le han respondido que nadie va a dar el bandazo o va a chapulinear o va a brincar y vamos a tener una protesta el día de mañana y ya la podemos platicar. Pero el riesgo de pensar que ellos tienen la voz del pueblo y que ellos pueden gritar y decirle a la gente ven y marcha por lo que yo quiero y no por lo que tú requieres, es el máximo error. Porque si hay muy poca convocatoria, simplemente se van a exhibir aún más en esta desconexión, en esta lejanía tan brutal que tienen con las causas de la sociedad, de la población. Es este no entender que no han entendido simplemente nada. Yo, así como nunca iría a marchar por un juez, que siento que los jueces no han hecho el gran trabajo para darle justicia a los ciudadanos, pero sí marcharía por la justicia y por las víctimas, pues les quiero decir que no veo por qué uno tendría que ir a marchar para que cumpla con su tarea para la que se le paga y por la cual se le votó a un senador. En todo caso, habría que ir y marchar por nosotros los ciudadanos para encontrar políticos que nos representen mejor, para evitar que se siga secuestrando la voz y los nuevos liderazgos que están en algún lado esperando ser escuchados. Pues bueno, mexicanos ahí pudieron escuchar muy molesta, furiosa la conductora de TV Azteca Carolina Rocha contra Guadalupe Acosta, Claudio X González, estos diputaditos y senadores que están amenazando a los cuarenta y tres senadores de que los vayan a linchar, pues ya vimos igual en algunos medios donde el presidente de la Cámara del Senado, Gerardo Fernández Noroña, va a denunciar a esta señora que está amenazando a, pues se le puede decir, a los senadores, sobre todo también a los ciudadanos que salgan casi a marchar, como dice Carolina Rocha, ahora nos quieren imponer ellos, estos sinvergüenzas que lo que no pudieron este, hacer en una campaña basura que hizo Xochitl Galvez, ahora lo quieren imponer a la forma que ellos quieren, y esto no es como ellos quieren, es como la mayoría quiere, y la mayoría del pueblo votó por un plan C, así de fácil, no entienden, porque no entienden como dice Carolina Rocha, ¿por qué se les hace tan difícil cuando las reglas del juego, ellos lo pusieron desde hace muchos años, y hasta Guadalupe Tadell lo dijo antes de que hiciera el 2 de junio, estuvimos unas pláticas aquí en en la cámara del INE, estuvimos platicando cómo iba a ser, cómo iba a ser el juego de la democracia, ¿y qué pasó? Todos votaron a favor, pensaron que su gelatinosa iba a ser la próxima presidenta, y no, no llegó ni a los números, están asustadísimos, ya vieron a Pedro Ferriz sacando sus algoritmos, y no sé qué tanta babosada, y pues ya es sábado, y supuestamente eso estaba desde el miércoles que nos iban a mostrar ese algoritmo, luego nos dijeron que el viernes, yo estaba esperando perfectamente, yo quería saber del algoritmo, quería ver ese disquefraude de que les voltearon los votos de la doctora Claudia Scheman a Xochitl, bla, 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 esto yo lo quería ver, que realmente eran son, y son, han sido puras falacias, todo lo que sale en las bocas de todos estos perdedores de la proposición son puras vil mentiras, dicen que no, ciudadanos, ok, se las pago, que hay universitarios, pero son como 10 fifís, 10, 15 fifís que estaban en la puerta, pero si vemos la delegada de la UNAM, esta, al AISA, al AISA, no sé cómo, creo que así se llama, está, estamos, es un movimiento de más de 10 mil estudiantes de la UNAM que están a favor de la reforma judicial, y eso no dicen muchos, el único que se atrevió, el único periodista que se atrevió a decir del tema y de mostrar algunos, este, videos de estos estudiantes universitarios fue Juan Becerra, fue el único que ha dado, ha dado voz a esos personajes, y después de eso, hoy vi que Juan Pablo Díaz, ese que, que está en las, los fines de semana, en Grupo Fórmula, es que presentó a esta, esta, esta delegada de estudiantes de la UNAM que están a favor del Poder Judicial, y ahí pueden ver, lo pueden checar, si, si gustan para ver la entrevista de esta, de esta joven valiente, que va a ser la movilización mañana, creo que es a las 10 de la mañana a una de la tarde aproximadamente, realmente estuve viendo varios videos y ahorita me ando medio turbio en ese sentido, pero, pueden ir a checarlo, y los que gusten, los que están ahí en México, pueden checar, ir a marchar a favor, pero eso no se va a ver en cadena nacional, el único van a ver que va a ser Juan Becerra, el único que ha estado subiendo estos videos, de estos movimientos, que hay gente más a favor de la reforma judicial, que en contra, así que mexicanos, estas babosadas, como dice Carolina Rocha, son una burla, y siguen siendo la burla, porque no llegan a los números, porque la minoría no puede tener voz y voto, así lo hacían ellos, así fue siempre, y la voz popular de los mexicanos, de más de 37 millones que votamos, sabíamos que, cómo estaba la reforma, el plan C, así que, se aguanta, pues bueno, mexicanos, les invito, a las 10 de la noche, en su canal, Legión Vanguardia, un video de cómo se burlan, de vandalito, no se lo pueden perder, y sobre todo, si les gustó mi video, por favor, apoyarme con un super like, compartirlo, para que lleguen mucho más mexicanos, y si no están suscritos, a su canal, Legión Vanguardia, Legión Política, activar la campanita, para que les llegue, una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos, todos los días, recuerden que ustedes, tienen la última palabra, dejen un comentario, estaré leyendo, y nos vemos, en una próxima transmisión, adiós.